El Ministerio de Educación Nicaragüense clausuró el curso básico de Lenguaje de Señas y Discapacidad Visual. Hoy estamos concluyendo un periodo más de formación de futuros maestros que egresan de las escuelas normales con competencia en Lenguaje de Señas Nicaragüense y en la atención educativa de estudiantes con discapacidad visual. A nivel nacional se están graduando 860 protagonistas que se han formado en las diferentes escuelas normales del país. Ocho escuelas normales con protagonistas con competencia en estas modalidades educativas y la importancia principal de todo esto es que los futuros maestros ya están egresando de sus centros de estudio con estas capacidades instaladas. Entonces, un maestro que egresa de las escuelas normales hoy en este año pueden atender a cualquier estudiante que se les presente en el aula, ya sea que tenga una discapacidad auditiva o tenga una discapacidad visual. Tenemos un poco más de 3.500 estudiantes que están atendidos en las escuelas y estudiantes también que requieren específicamente de maestros que cuenten con estas habilidades, con estas competencias para recibir la educación que ellos requieren. Y en el caso del curso de Lenguaje de Señas son tres años de formación, un año en el curso básico y dos años como intérprete de la lengua de señas. El sistema Braille, el uso del ávaco para el desarrollo de competencias en los niños en lo que es el cálculo matemático, todo lo que es resolución de problemas a través del ávaco, orientación y movilidad para su desplazamiento en los diferentes espacios donde él convive o interactúa y actividades de la vida diaria para el desarrollo de la autonomía y la independencia de estos estudiantes. En el recurso del curso la verdad es que he aprendido algunas estrategias y metodologías aplicadas para el aprendizaje con niños de discapacidad visual, lo cual a mi parecer es algo increíble que estemos implementando lo que es la inclusividad en las escuelas normales, ya que no podemos obviar el hecho de que hay niños que tienen esa discapacidad y que quizás no los atienden de la manera adecuada. Para Noticias 12, Luisa Centeno.